y qué pasa bienvenidos a todos a mi canal soy gorka con k bienvenidos a vuestro canal ya un nuevo gameplay de un chart y un chart y uno el tesoro de drake estamos con nathan drake y acabo de ver aquí algo que brilla y por dónde podemos entrar habrá que dar la vuelta por arriba aquí tengo que guardar ese es un tesoro y lo acabo de ver ahora brillar pero hay que entrar por el otro lado aquí estamos en una fortaleza donde hemos matado en el capítulo anterior un montón de piratas como siempre yo no sé qué pasa cuánta gente mal aquí no hay gente buena no hay gente bondadosa que te diga que te ayude o algo y estamos en la búsqueda de elena la fotógrafa periodista fotógrafa que de fotógrafa la periodista en busca de ella que se tiró de un avión con nosotros en paracaídas y no sabemos dónde ha caído así que esto es lo que hay vamos por aquí por la fortaleza vamos por aquí dentro a ver si encontramos encontramos el tesorito eso que se ve por fuera a por aquí entramos rompiendo esto por aquí entramos ey 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 esto hay que cogerlo siempre ey ey esto ya no podemos y la otra que tenemos bien hemos dejado la pistola y nos hemos cogido un sub fusil y una ametralladora y en eso estamos vamos a la parte de arriba sabemos que hay un tesoro he dicho a ese lado así que hay que quitarse para el otro lado de aquí para el otro lado vamos a seguir con las aventuras de este hombre de Nathan Drake hay un tejado vamos a ver si hay algo por allí arriba a ver por aquí nada y nada vale vamos a seguir por aquí hemos dicho que si estábamos allá abajo y en sobría tenemos que caernos al otro lado y bajar vale esto que es nada la recortada la verdad es que no me gusta o sea para cuerpo a cuerpo igual si por aquí podemos subir ey si podemos subir eh no por aquí no eh si eh si eh oh oh que bonito esto oh 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 vale tenemos que bajar allá abajo por donde vamos a ver hemos venido por allí hay que bajar por aquí entonces ya estamos en el otro lado por aquí tiene que estar el tesoro ¿no? por aquí por aquí ¿no? lo hemos visto antes desde el otro lado a ver como, 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 como ¿dónde estás? papullito oh oh que pesado se ha hecho ahí, ahí, ahí qué pesados son los tíos estos, macho ah bueno el tesoro sí que lo pillamos a ver seguimos a ver si hacemos que no nos maten ¿quién está disparando como un loco? pero que no podemos pasar ¿no? pero ¿quién está disparando? hay una ametralladora ahí del 15 me parece me parece una amnata ladradora bueno que esta es la que hay que subir ¿no? ¿esto qué es? ¿aquí estaba antes yo? no recuerdo ah, por aquí sí, claro de leches habrá que subir ¿no? mira, mira, mira ¿dónde está? no recuerdo no recuerdo que casi me podía haber caído tengo que dejar de hacer eso tan rápido porque al final me voy a caer por un a ver a ver qué pesado ¿qué me está dando? no recuerdo no recuerdo oh 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 ¡Vamos! ¡No está aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh! Está herido Está realmente herido Recupérate, tío Es que la pena de este juego es que no se puede agachar uno, tío ¡Hala! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué prefiero, la pistola o esta? Yo creo que esta, ¿no? Eso vendrá bien Ah, yo prefiero la pistola, tío ¿Esto por aquí? ¿Esto por dónde era? ¿Podría haber pillado por detrás? A ver... ¡Ostras! Me ha asustado y todo, no me fastidies ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, bueno, ¿quién sale? ¿Dónde está? Ah, que está ahí No sé si mejor pistola... Estoy aquí arriba, ¿no? A ver... ¿Esto por dónde es? Estoy un poco perdidillo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es un árbol... Bien... Bueno, no vamos a caernos, ¿no? Eh, Nate, no te vas a caer ahora, ¿no, tío? No te vas a caer No te vas a caer No hay señal de ella Eso, eso, muy bueno O muy malo A ver... No está... Elena por aquí... ¿Y qué? ¡Ehey! Grabando en la tía ¡Qué pesa! ¡Buca pintu! Siapaini... ¡Mi cara cegarán! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí, aladlo! ¡Zepatán! ¡Buca pintu! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Coge el arma! ¡Oh, tío! Hay un montón... ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! yo aquí me quedo escondidieto y de aquí puedo matar alguno más siempre desde las alturas es mejor a ver más más venga mierdicis se acabó la musiquita porque se acabó la musiquita porque se acabó la musiquita a ver mierdicis bueno de aquí hemos salido vamos a ver no nos perdamos por aquí no por aquí ya hemos venido lo de la tirolina hacemos otra vez lo de la tirolina y te vuelve a hacer otra vez lo mismo yo quiero la tirolina vamos a ver vamos a ver la tirolina otra vez ah ya no se puede hacer uy casi se cae lo habéis visto no casi se cae vamos allá queremos bajar por arriba por aquí poca broma esa puerta está abierta ya que antes no estaba abierta aquí que hay rocas y cositas que no nos interesa y habría que bajar aquí vale vamos Nate tío vamos a buscar a Elena que está todo loca a ver aquí se oye agua por aquí ¿no? estoy un poco perdido ¿qué pasa? ¿qué tengo que mirar? por aquí estamos por un pasillo vamos a recoger las armas de estos fuera no consejo consejo que que suba por ahí vale ahora lo miro otro me va a dar más vale aquí hay más ya está no oh 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 Buah, chaval Aquí me dan, ¿eh? A ver, de aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Y por aquí puedo ir? No, por aquí nada, ¿no? ¿Cómo puedo bajar por ahí? Hacemos lo que nos dicen Consejo ¿Cómo subo yo ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vamos a ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nada Nada Consejo Y nos ponían eso ahí Así que hay una escalera Aquí hay una escalera Bien A ver cómo llegó hasta aquí No está por aquí No sé qué he dado Pero ha explotado Vale Oh ¿Quién? Oh, mamá Oh, mamá A ver esto Trae Trae No tengo Tengo que Lanzar más granadas Porque las granadas Se me están Acumulando De una manera No, prefiero M47 AK-47 Total A ver A ver De apagar Pues nada Aquí no hay nada más No La cuchara De oro Y ahora qué ¿A dónde voy? Vamos Venga, Zully Ah, no, que no Este es Nate Alguien debería llamar al fontanero Esto está guay ¿Y ahora qué hacemos? Eh... Nos quitamos aquí ¿Y qué? Eh, espérate Cabrón ¿De dónde han salido todos? ¡Ah! A ver Oh, 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 mama Oh, oh, mama, oh, mama Ahí está el otro Oh, 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 pero quítate No, salta, 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 salta Son muchos, son muchos A ver, a ver, ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Son muchos, tío, son muchos, son muchos Vamos a ver, coge esto 90, eh, venga Vamos a ver cómo lo hacemos, venga Siguiente intento, vamos para allá Sal, capullo No, 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 no A cubierto Está por aquí Muy bien, muy bien, Nate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, qué nervioso me he puesto, eh A mí a 47 A mí no me des estos... Estos gordos llevan ahí la recortada Y la verdad es que la recortada, pues... Vamos con esto Venga, dame, dame ¿Qué me podéis dar? ¿Que son todos recortados o qué? Yo creo que era 47, tío Oh my god Antes me han matado, había matado Pues parecía que había más antes, ¿no? La verdad es que lo había hecho mal Lo había hecho peor Lo de esconderse está bien Lo de quedarse detrás, pero... A veces te he jugado mal a pasadas, eh Bien, habrá que subir alguna plata ¿Cómo subimos ahí? ¿Cómo subimos aquí? Desde aquí, a ver Así Dame esto Bien ¿Para qué queremos? Aquí está brillando también algo Pero bueno ¿Puedo subir por aquí? A ver No Entonces, eh ¿Para dónde fucking tengo que ir? ¿Por dónde puedo escalar? Hola Hola, chicos ¿Por dónde puedo escalar? Madre mía ¿Aquí no puedo subir? Saltando de aquí Ah, vale, vale, vale Yo creo que ya se me como Yo creo que ya se como Yo creo que si me subo a esta piedra Si soy capaz De subirme a esta piedra De subirme aquí De subirme aquí Un tiempo ¿Aconsejo? Y hacer así ¡Uepa! Y para arriba Yo creo que vamos bien ¿Y para esto qué? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me decís? A ver Me tiro Me tiro Me tiro Oh, yeah Bajo el mar Bajo el mar ¿Cómo subo ahí, chicos? Venga, Nate Dame una pista, Nate Por aquí no, ¿no? Vamos a ver Nate ¿Aquí? Sí Oh, oh, oh Venga, escalar, escalar Venga Me encanta Me encanta esta parte ¿Y esto qué? Dale, dale, dale Muy bien, Nate Estás todo tocho, tío ¿Qué pasa? ¡Ole! ¿Y esto se subirá para arriba? Y se limpia un poco y tal Venga, vamos Venga Ahora estamos más altos ¿Y ahora por dónde podemos subir? Hemos puesto esa Ahora habrá que poner esta Aquí no llegamos, ¿no? Entonces Aquí no llegamos Y para subir ahí Hay que llegar ahí Ah, vale Mira Lo veo, lo veo Vamos Vamos Ahí Ahí No sé en qué escuela habrá hecho este building Boulder Porque Escalaga con un campeón Vamos, vamos, vamos Y se llenará un poco más Bueno Y ahora Mira, es que se limpia, ¿eh? ¡Al agua! Y ya llegamos ¿A qué? Ahí, ¿no? Guay ¿Esto es donde he salido? Ey, esto no Esta es parte Esto es nuevo Capítulo 6 Desbloquear el pasado Oh, yeah Bueno, pues aquí En el capítulo 6 Desbloqueando el pasado Creo que nos vamos a quedar Por esta vez Espero que os haya gustado Esta parte Este gameplay Este capítulo De Nath Nathan Estamos en el capítulo 6 La verdad que no sé Cuántos capítulos Si sabéis que cuántos capítulos tiene Decídmelo Porque no sé Tendré que investigar Para ver si voy bien o no O cuánto tanto por ciento Llevo de juego Pero bueno Lo he dicho Muchas gracias por ver Mis gameplay Uy Perdón Espero veros en el siguiente Suscribiros Si no estáis suscritos Y así Si le dais a la campanita Sabéis cuando subo un vídeo Que suele ser todos los días Pero bueno Cada día solo suele huir de un juego Darle like o dislike Si os gusta o no os gusta Lo que veis Y cualquier comentario Lo contesto Es todo gratuito For free For everybody free Nos vemos en el siguiente capítulo Mira que bonito Vamos a dejarnos aquí Quien estáis viendo Este bonito Cueva con agua Hasta el próximo capítulo Chao Adiós Oh Qué bonito es Mira, mira, mira Mira que bonito Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo